En sesión de Cabildo con seis abstenciones, aprueban el Plan de Obras 2017 del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que incluye a las trece agencias del municipio. Las abstenciones se dieron por parte del Bloque de Regidores del Partido Acción Nacional, PAN, del Trabajo, PT y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quienes señalaban que debido al conflicto postelectoral que se mantiene en la agencia municipal de Santa Rosa, Panzacola, no se había hecho la priorización de obras de manera correcta, por lo que no tenía convocatoria y validez. El decreto de la agencia de Santa Rosa, quiero decirles que contamos con las actas en donde sí se consultó a las colonias, no está fuera de la priorización, también para que quede asentado en actas, sí está considerada en esta priorización y toda vez que estaba mediante, sí que me parece todavía este tema en litigio ante los tribunales electorales, yo nombré a un encargado, encargado que comparte la personalidad del presidente municipal, y se hizo la consulta con las diferentes colonias, están levantadas las actas y están tomadas en cuenta sus opiniones y por supuesto que ninguna agencia, ninguna de las 13, debe quedar fuera de las obras que puedan realizarse por este gobierno municipal. En el caso concreto de la priorización, sí está considerada la agencia de Santa Rosa. Sin embargo, el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas indicó que hay un encargado de la agencia y que está incluida en el plan de obras que se va a realizar en el municipio y aseguró que ninguna de las 13 agencias quedará fuera de la priorización. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.